Porque ha demostrado verdadero interés en el deporte, yo estoy con Reyes Baeza. Reyes Baeza, un candidato con suficiente experiencia. No solamente entiende a los jóvenes, sino los apoya en sus proyectos y realizaciones. Yo soy un ejemplo de ello y por eso estoy con Reyes Baeza. La gente que nos dedicamos al campo vivimos tiempos muy difíciles, en donde los gobiernos no han sido tan participativos como nosotros quisiéramos. Hay que agregar que hemos sufrido por más de 12 años las circunstancias de nuestro clima, pero ahora confiamos en Reyes Baeza, por eso vamos con él. Consciente de que los jóvenes son importantes para el desarrollo de Chihuahua y segura que apoyar a todos los deportistas, mi voto será para Reyes Baeza. Nuestra región necesita un hombre que impulse el desarrollo de nuestro estado. Reyes ya demostró que sí sabe gobernar, por eso los manzaneros del estado estamos seguros de que con Reyes Baeza como gobernador vamos a progresar. Porque ha demostrado su interés por apoyar las diversas actividades deportivas, Reyes Baeza, mi paisano, será el próximo gobernador. Nosotros los deportistas con capacidades diferentes necesitamos de más espacios y programas específicos que nos permitan un mejor desarrollo integral. Reyes Baeza es un hombre sensible que como gobernador estoy seguro que hará más infraestructura y estará más cercano a nuestras necesidades. Los jóvenes necesitamos más apoyos. Sé que Reyes Baeza hará un verdadero programa que fomente la práctica del deporte desde temprana edad. Por eso será el próximo gobernador. Reyes cuando fue alcalde de Chihuahua hizo infraestructura para la práctica del deporte. Sé que su interés es sincero y como ya demostró hay que votar por él. En este gimnasio viví grandes momentos y compartí muchos triunfos. Como basquetbolista soy un convencido de que la práctica del deporte contribuye a la formación de mejores ciudadanos. Reyes Baeza no solo apoya el deporte sino también lo practica. Por eso para gobernador yo estoy con Reyes Baeza. Reyes Baeza es un hombre cabal, sincero y de una pieza. En Chihuahua necesitamos un gobernador que cumpla lo que promete. Reyes Baeza es el mejor. Por eso cuenta con mi voto este próximo 4 de julio. En Chihuahua necesitamos gobernantes con sensibilidad y que sobre todo apoyen a los jóvenes valores. Reyes Baeza se ha ocupado de crear importantes espacios para la promoción cultural. Reyes Baeza es un hombre sensible que como gobernador tendrá mucho que aportar en esa materia. Reyes Baeza es un hombre con experiencia, que quiere y conoce los problemas de su gente. Reyes Baeza por su capacidad probada será gobernador.